Pues yo pienso que hemos estado trabajando más los movimientos de cintura, movimientos laterales, subir la guardia, es lo que hemos estado practicando más este campamento. Bien, yo creo que es buena, ya tenía tiempo de conocerlo, creo que ya nos conocíamos, entonces es una buena relación, convivimos bien, siempre alegres trabajando, igual que con Roberto, con mi papá, con todo el mundo. Pues hay muchas, está Paqueado Morales, está Morales Barrera, yo creo que tiene bastantes peleas muy buenas, yo creo que tengo muchos recuerdos de esas peleas, que las mire en repetidas, porque yo estaba muy chico cuando eso pasó. A Eric yo lo conozco desde muy chico, creo que yo estaba en una liga amateur donde su papá era el, pues se podría decir que el dueño, el administrador de la liga amateur, y pues ahí es donde conocí a Eric y a su papá. Así es, no, nunca lo imaginé, pero pues por algo pasan las cosas y yo creo que es por algo bueno. Bueno, pues yo pienso que la inteligencia que tenía Eric, yo creo que sabe mucho qué es lo que hay que hacer arriba del ring, me trabaja mucho lo que es la defensa, me da muchos consejos de qué hacer arriba del ring, obviamente con su experiencia y ya pues yo lo desarrollo, pero creo que es algo bueno. Pues yo creo que me va a costar un poquito de trabajo dar el peso, pero yo creo que aún me siento bien, me siento fuerte, yo creo que vamos a llegar en buenas condiciones. Pues yo creo que más experiencia que ellos no tengo, yo creo que yo tengo 22 años, ellos son de 28 años para arriba, tienen muchas más peleas de título que yo, yo tengo apenas 4 o 5 peleas, entonces pues de eso sí, de que tienen más experiencia que yo, eso es 100%, pero yo creo que en algunos años o en un par de años yo creo que vamos a ver qué es lo que pasa. Pues yo creo que nosotros cumplimos lo que los promotores, lo que las televisoras pusieron, ya pues nosotros no pudimos hacer más cosas, pero yo creo que en un futuro vendrán peleas muy buenas. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal y si no te gustó, también no puedes jugar boxeo.